Incómodos, ansiosos y molestos se muestran el alcalde y sus funcionarios de confianza más cercanos cuando se toca el tema de las donaciones a los atletas de la Maratón de los Andes y sobre todo cuando se menciona a los atletas de los panamericanos que se encuentran en un fuero fiscal. Hace tres meses de lo que ha sido la promesa de los atletas, ya pasan por la fiscalía, ya se les ha pagado, aún se les quiere. Bueno, prefiero mantenerme en reserva ya que está en un proceso judicial. Pero tampoco se va... Esta era la actitud del alcalde del pasado lunes 19 de febrero cuando se le preguntaba si ya depositó los 25 mil dólares a los seis atletas medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, promesa hecha en la primera semana de noviembre del año pasado. Ahora solo rehuye la pregunta y se escuda en qué es una investigación fiscal. Esta actitud también se refleja en el caso del dinero que se dio para los ganadores de la Maratón, cuyo presupuesto fue tomado prestado de la Municipalidad y se iba a reponer después con donaciones de 7.200 dólares. De que esto era un acto que se podía realizar posterior a la Maratón de los Andes, porque se había pagado con un dinero de la Municipalidad y lo que correspondía era retornar este dinero. Pero diversos regidores observaron una serie de irregularidades en los informes técnicos del dictamen que ya había sido aprobado y pedían una reconsideración para la reevaluación. ...que hace la gerente de asesoría jurídica. Situación que es falsa, con lo cual ese informe contiene información que está induciendo a derrota al Consejo Municipal sobre hechos inexistentes e irregulares que se vieron y se rechazaron en la sesión del 16 de noviembre del año 2023. Mientras los regidores pedían la reconsideración, el alcalde se flotaba las manos y sus dos gerentes conversaban, hacían gestos de sorpresa y hacían hechos de negación. Tras estos gestos y la declaración del regidor, se tuvo que aceptar que el informe legal en el que habían cometido el error de mencionar una vez más los atletas de los Panamericanos, los cuales no tenían que ver con este dinero. Tipeo en el tema administrativo, pero eso no cambia la conclusión emitida. Es más, en la parte considerativa se puede hacer mención a diferentes aspectos, otros hechos, y lo que prima es la conclusión emitida. ...convención y la viabilidad. Entonces acá puede decir un error de que se han quedado de otro momento de su informe, pero no se genera la conclusión de su informe. Quienes también salieron a defender estos errores y los minimizaron fueron los regidores Ruben Vera y Elio Laureano. Pese a estas observaciones, los votos de los regidores cercanos al alcalde se impusieron negándose a reconsiderar el pedido. La preocupación por parte de Leril y sus funcionarios es por qué se toca el tema de las donaciones y el pago de los atletas ganadores Panamericanos. Es que se descubra que hasta el momento varios de ellos no recibieron ni un sol, como nos lo hace saber la atleta Luz Rojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!